El pario magnético es el comienzo de una nueva medicina. El comienzo para mí de la medicina energética. Han abierto una puerta y nos han dicho, fijaros lo que existe ahí detrás. Yo creo que este libro hacía falta. Y hacía falta porque es una pena que todas las enseñanzas que ha dado el Dr. Goiz durante tantos cursos, siempre de una manera oral, pues no se conservaran. Lo que nos viene a enseñar el pario magnético, que es muy duro cuando lo descubres, es que no somos un saco de hueso, no somos un saco de huesos, somos mucho más.